Gracias por ver el video. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, salir, salir corriendo. ¿Cuántas golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántas veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo. Tienes que gritar, salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo. ¡Suscríbete al canal!